Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo el capítulo número 7 de Mario más Rabbids Kingdom Battle para Nintendo Switch Y aquí estamos, vamos a ver hoy un nuevo mundo, hemos conseguido esta habilidad nueva Que es la de empujar, pues como habéis visto, empujar barriletes, historias Y bueno, pues vamos a ello Vamos con otro equipo diferente Y esto, vale, esto también no podemos hacer Pero podemos hacer Ah no, pero no podemos Esto no lo podemos empujar O sea, desierto y aquí hay Pues ya habéis visto, hay Hala, venga Bueno, hay que bajar por aquí No hay que hacer así No hay que hacer así No, no, no Vale, aquí podemos pasar No tengo ni idea No hay que bajar por aquí Aún no podemos hacer eso Bueno, bueno Vale No No sé si lo que voy a hacer ahora va a salir para algo No, no sirve para nada Bueno, todavía no podemos hacer ahí Alguna historia o por lo menos todavía no sé Pues nada, vámonos Siguiente mundo Un desierto Y a ver qué nos encontramos en el desierto Bueno, nos quedan todavía unos poquitos personajes Nos queda Yoshi, el Rabbit Mario El Rabbit Yoshi Y creo que ya Sí, o sea, es un desierto Pero a la vez Tiene hielo, no lo sé Coño, tuadete Qué asco la tengo Tuadete y yo sí Vale Muy bien Coño, si es una cubitera, macho Son Rabbids Transformados en algo muy Muy perturbador Mira, un cofre Un cofre que nos va a dar orbes Bien Cinco orbes Muy bien, muy bien Pues Luigi, qué poca vida tiene ¿Os habéis dado cuenta? Vale Aquí no puedo mover nada Vale, combate Vamos a empezar el primer combate Derrótalos a todos Y que Bueno, pues son No dejan Bueno Encima están Como personalizados ¿No? Mira, yo a luchar Yo Vamos a ver Los apagamos aquí ¿Y este puño? Héroe al alcance del año Ah, más 20 Vale ¡Zasca por asomarte! ¡Hala! ¡Cora! Y ha muerto Por lo que pueda pasar Vale, hop Por lo que pueda pasar también ¡No! Me he equivocado Quería darle al Luigi Bueno, no me pasa nada ¡Bomba! A la fuera ¿Qué es esta? Bien Bueno, no pasa nada Me voy a poner esto Para que no me quite mucha vida Por haberla cagado Se ha puesto un escudo Y algo me da a mí ¡Uuuh! ¡Cero! Le ha quitado cero Yo también tenía escudito Otro escudito ¡Uuuh! ¡Vais a morir los dos! 27 No está mal Vale, héroes A ver Voy a poner aquí A ver, a ver, a ver Si le damos así Y luego nos venimos aquí ¡Opa! Y después de esto A tomar posaco Y como Y voy a hacer ahora A ver si puedo No puedo hacer un doble Es Luigi quien puede hacerlo ¡Oh! ¡Oh! Ahora ya está Todas las habilidades ahí Al tope Me van a disparar En toda la cabeza En toda la frente En toda la frente Sí, sí, sí ¡Súper! ¡Oh, yeah! ¡Upa! ¡Buah! No le hemos hecho nada Una cajada más Tonta Vaya complicación Que me estoy Pillando aquí Encima no puedo Encima no puedo hacer nada Encima no puedo hacer nada Y encima he de poner escudo ahora ¡Venga! Que sí No le voy a hacer nada Pero le quito el escudo Que era lo que quería ¡Bing! ¡Bang! Vale, pues ya está Terminado En muchos turnos ¡Uf! Casi hago un turno de más De lo que debería Vale, vamos a ver Que han soltado Que han soltado monedicas ¿No? ¡Soltado monedicas! Por aquí Vamos a ver ¡Otro combate! ¡Uf! Esto está muy seguido Todo, ¿eh? Vamos a ver Bueno, ya por lo menos Una de las estrategias Sé por dónde va a ir Vamos a empezar contigo ¡No! Hay un Hay un rabid ahí abajo ¡Tío! ¡No puede leer! Hay un rabid ahí ¿Por qué? Bueno, no pasa nada ¡Bomba! ¡Uf! Pues lo han matado, tío Lo han metado en un tiro Cuanto más lejos Parece que Luigi mejor, ¿no? Cuanto más lejos Vale A ver A ti te puedo hacer así Luego me puedo venir aquí Luego me puedo venir aquí Y te puedo dar ahí un Tiro Desde ahí arriba Es que no rebota, tío Vale ¡Ale ahí! A curarse Sí, venga Moveros Moveros, moveros Y le da No entiendo por qué le da Amigo mío ¡Ajá! ¡Qué cachondo! No le mata No le mata, tío No le mata Bueno No le mata Me voy a poner aquí No le mata Pero ¡Pumba! Pero no pasa nada Vale Muy bien Vale Y Mario Vale El único que queda es ese de ahí Mario no puede venirse así Queda uno solo Vale Se ha quedado Se ha quedado ahí todavía Que no llevo a nadie Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Hasta luego, loca! ¡Pum! ¡Pues bien! ¡Bien! 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 ¡Ahí está mal! ¿Me han sobrado dos turnos? ¡Ah, no! ¡Pero el segundo puesto! ¡No sé! ¡Ha estado bien! ¡Ha estado bien! ¡Ha estado bien! ¡Ha estado bien! ¡Sí! ¡Oro, hombre! ¡Perfecto! ¡Vale! Vamos a coger moneditas. Creo que no nos hemos dejado monedas. ¡No! 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 ¡Pues a seguir! ¡Por aquí! ¡Vaya un mensaje! Vale. O sea, cuando retamos a alguien, va alguien a la nube esa. Vaya tela Vaya tela Hay cosas que pasan Están tomando por debajo Uh, que bien Monedicas A ver Bueno, pues ya está Más orbes Cinco puntitos de orbe Tampoco ha sido mucho Por aquí no se puede ir Hay que ir por aquí Y aquí Otro de estos que nos dan Un modelo 3D Vale Vamos a ver Si yo empujo esto Muy bien Vale, y si yo quiero ir por aquí Pues... Te va a dar igual Que quieras ir por aquí Porque no vas a poder A ver por aquí Vale, ahí hay una historia Esta de monedas Ahí hay un Mario Rabbids Transformado en pelota Me falta una ¿Dónde está? Vale, creo que el siguiente personaje Va a molar Uy, esto Nos han dado Un arma Bill Bill Wanzha En vez de Bill Bala Al la como mola A ver Luego ya veremos a verlo Ah, bueno No hace falta Puedo hacer así A ver Armas ¿Dónde está? Aquí está Uff ¿Y cuál es el que teníamos? Daño a rebotar Pues... Pues se va a quedar este Festive Wonder Ah, bueno Y aquí ya podemos comprarle A esta mujer Bueno, mujer A lo que sea Rabbids Venga, aquí rebote Ahí está Vale, bien Hemos hecho ahí unos cambios Vale, esto es un puzzle Supongo que si yo hago así Empezamos Hacemos así Luego hacemos así Luego hacemos así Luego hacemos así Luego hacemos así Y luego hacemos así Se abre Eso de ahí No, pero no te vayas por ahí Que tenemos que ver una cosa Por aquí atrás Vale Que no me he metido Por aquí atrás Es que fijaos los detalles Bueno, a quien le guste El mundo de Mario Pues no se flipará mucho Pero a mí sí Mira, es que mira los Rabbids ahí Vamos a empujar esto Para abrir esa puerta Una discoteca Qué bueno Ah, vale Un modelo 3D De Saltimbank y Sorbete O sea, son los que llevan como el Oh, espérate Fijaos la gente que está ahí Congelada Personajes del mundo de Mario O enemigos Como queráis Si te acercas Se escuchan los tambores Qué bueno, tío Y ahora llegando Vale Que se ha roto esta parte de aquí Toma ya Unos gallumbos Unos gallumbos que están ahí Pues eso Aireándose Hay unos Rabbids ahí arriba A ver qué hacen Muy bien Bueno, pues ya vamos al 1-2 Ah, bueno, al 2-2, perdón Estamos en el segundo mundo Y bueno, estoy viendo ahí Bichos que no me gustan nada Así que vamos a ver ¿Cómo lo llamamos? Un Bichbala Pobrecito el Bichbala ese Vale, hay que llegar a la zona, ¿no? Por lo que he oído Vale Pues, primeramente Hay que llegar a esa zona Vamos a ver Eh, Luigi No, no, Luigi Luigi Let's go Ay, por qué Luigi Tendría que haber cogido a Mario Siempre me confundo Es porque con Mario Puedo hacer El doble salto O sea, con Luigi Puedo hacer doble salto Vale Vamos a hacer una cosa Vale Vale, voy a hacer así Para que no se vaya por... Vale Vale La hemos liado La hemos liado mucho Bueno, nada No pasa nada Bueno, podemos hacer otra cosa Matarlos con eso Ahí estamos Vale, vamos a ver Yo creo que nos llega a dar un tortazo Sí Nos llega ¡Pum! ¡Uh! Bueno No ha estado mal la estrategia Me ha gustado Espero que nos llegue Bien, nos llega Bien, sí Salen más 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 Salen más de todo A ver Tenemos que ir Tenemos que subir por aquí Vale Vale Pero podemos ir por aquí Es lo que yo quiero Vale Ahora Mario Mario ¡Ah! Luigi no llega Vamos a curarnos ahí Pues a este sí Para que no muestre Escuditos Más escuditos ¡Wow! ¿Cómo? Vale Ya no puedes hacer movimientos Digo que se ha transformado en la bola No pasa nada No pasa nada Vale, vale Sí, sí, sí No llegas No llegas Eso, eso Uff Qué dolor Vale Vamos a ver Primero con Luigi Quiero hacer así Vale Podemos llegar aquí ¡Qué rico! Vale, bien Antes de nada Voy a hacer esto así A veces se queda un poco Tiene Algún fallito Por ahí Vale Ahora Mario Y ya está Toma ya Toma ya Chaval ¡Buah! En tres turnos Hemos llegado ahí Con los saltitos Hemos hecho un turnazo De la hostia O sea Eso ha sido un turnaco Cuídate Tres turnos De siete Que nos ha dicho Vale Pues nada Sigamos A ver Sigamos Sigamos A ver Qué vemos Por aquí Qué esplanada Más Más larga Aquí hay cosas Musiquita Y ahora aquí Un puzzle O algo así Para Para conseguir Alguna Bonificación Vale Vale Joder Ni de coño Lo hago Vale Sé cómo hay que hacerlo Pero vamos Ahora me pongo Estaba yo flipando Ahí un poco Pero bueno Paz Paz Me dejo aquí una Y aquí otro arma ¿No? Sí ¿Y para quién es? Bruto Vamos a Ahora vamos a A ver Vamos al cuartel general Para cambiar Ese arma A ver Vale Teníamos Un arma Que se llamaba Bruto 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 Contra arietes Perfecto Encima La tengo Que comprar Eso es el Problema Tengo Lo que Que Es Ú ча Yo Schwe Moi Tengo clay Tengo Le Muy bien, su padre. Muy bien. Bueno, no sé si habéis visto una esfinge que hay atrás. Lo único que creo que no voy a poder darle la vuelta aquí. ¿Veis? No me voy a dejar mover la cámara. Hay una esfinge atrás que es la leche. Bueno, lo que vamos a hacer es dejar aquí el capítulo número 7 de Mario & Rabbids Kingdom Battle para Nintendo Switch. Así que muchas gracias por verlo y nos vemos el próximo. Adiós.